7 meses 7 meses Padre Mucho Harder No había nada porque en este juego Vamos a mover un poco Ah Si se me esta la No 5 horas No 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 por culo, pero es lo que hay. Me acerco un poquito más el micro y ya tire algo. Vale, primero contra el cuerpo cómplice. Voy a ponerle aquí. La pérdida está. Camino como un mongolo. Aquí lo coño. Vamos a mantenerlo encima de la pérdida y dentro de la rique. ¿Estás listo? La pelea se empieza pronto como tocas los glos. Oh! Primera esquina. No, no. No, no. Cuerpo. Cabeza. Cabeza, cabeza. Cuerpo. Vale, vale. La pelea está activada. ¿Ves? ¿Ves? Acercamos. La manera de este es el más fácil. Cuerpo. Termino rápido. Ah. Un 2. Este juego alcanza o que no vea? Cabeza. Se levanta. Está acá ahí. Se levanta. ¡Suscríbete al canal! Un poco Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Eso funciona. Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Maafara. Un par de los tiene aquí. pero gané una pelea más y ahora si no 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 Bienvenido a otra ronda de la distancia, con Nick y Travis, yo Nick y Travis, y esto es lo que está pasando en el mundo de la vida. Bien, veanme lo que tienes. Los highlightos en el banco. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Aquí va. ¿Qué vamos? Y aquí. Uno, dos, tres. ¡Vamos! 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 ¡Apájale! Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué va? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gancho! ¡Vamos! Tened this & Catch ! El poquito. Es una época de estamina. ¡Ya me voy para acá! voy a cambiar el micro de aquí y lo voy a poner acá wey a ver si se escucha mejor esta wey acá vale siguiente me aconsejo comprar lo de silicona para cubrirlo porque si no la sudáis todo y después huele a demonios la de silicona la vais en 5 minutos lo tenéis vamos a ver los colores el tigre ramirez el tigre ramirez 25 en victoria 25 en fans yo tengo más voy a dar otra cosa voy a dar otra cosa put your hands together for our fighters ladies and gentlemen the time has come vamos a mantener esto above the belt and inside the ring ready? the fight starts as soon as you touch glass with a hit point 20 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 No se vea Tiene de confort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Uff! ¡I don't know! ¡Ya pegué de mí eso! ¡Piso! ¡No me piso! ¡Ah! ¡Pumala! ¡La corteía! ¡Pumala tío del marco! ¡Toma esto! ¡Vamos en el lugar! ¡Vamos allá! 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 Me lo dije, hermano, que no te entiendas conmigo, ojo, que la descendencia, pa que no, me vengue inclusive, vengue, vengue, listo, deportividad, ok, hostia, ufff, no, 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 no ¡Oh! 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 ¿Puedes hacer? ¿Puedes hacer? ¿Puedes hacer? ¿Puedes hacer? ¡Uff! ¡Bueno! ¡Cuando te hay! ¡Va a ver! ¡Uff! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Cao! ¡Que guía! ¡Yes! ¡Ultima! ¿Estás listo, señoras y señores? La main event está empezando. El pido está malo, ¿verdad? En la parte blanca, Dwayne. Le hago una prueba de los bajos a ese hombre, por favor. 29 victorias. 0-0. Está malísimo, ¿no? Vamos a ir conmigo ahí, ¿no? Oh, no. No, 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 no, no. No, para allá, para allá, para allá. Joder. Vale. Uf, esta duro, eh. Joder. Joder. Abre me tiró. Mare. Uf, esta va tan complicado. perspectiva el cabrón joder 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 Vale, no un 3, vamos a ver si me va a dar Vamos Ya le damos a la puerta Pero, ¿cuál es el pie arriba? No tengo que dejar que me den los pies por fuerte Se levanten ¿Qué coño me debería? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué es? ¡No cae! ¡Qué jajón! ¡Mandudo! ¡Qué jajón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!